¿Qué onda mi gente? Nos encontramos aquí en Los Ángeles en un barrio muy pesado. Estamos de regreso a esta localidad porque mi carnal le hizo una entrevista a un actor de esta película, American Me. Así es como lucen el día de hoy los departamentos famosos en donde vivían aquí adentro. Para los que no saben, en la película se usaron actores y también se usaron pandilleros de la vida real. Este barrio de aquí es un barrio muy pesado. Si vienen a grabar acá, yo les sugiero que tengan un chingo de cuidado. Y que vengan a hacer lo que tengan que hacer y se desafanen de aquí. Son los famosos departamentos de la película de American Me. Así es como luce el día de hoy. Allá adentro fue donde estaban tatuando a uno que le pusieron la cruz y que le dijeron la primera lips. Así es como lucen estos departamentos el día de hoy. Del otro lado de la calle. Allá es donde vivía JD. Quitaron ese balcón. Allí por la parte de abajo es donde le gritan. ¿Qué sabe qué? Ahí sale de su casa el güey. Allá es donde vivía él. El vecindario fue un poco cambiado. Bueno, mi gente, ahí tienen la localidad de los departamentos de la película de American Me. Tuvimos que grabar rápido porque no la andaban haciendo de pedo. Y ya saben, quiso comprar Pegaso. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gía! ¡Gracias! 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 Gracias.